Nosotros en Robert Walters somos una empresa un poco diferente, no somos una empresa de selección, tampoco somos un agente al uso. Nuestras técnicas son una técnica mixta, somos una empresa de búsqueda y selección de perfiles, por lo cual nosotros dentro de la parte cuando tenemos un proceso con muchos perfiles de golpe, siempre hay una parte de selección, por lo cual nosotros nos vamos a centrar mucho en el currículum, de qué forma nos llega, etc. Y también después siempre lo vamos a complementar con una parte de búsqueda directa, sobre todo en LinkedIn y en otras redes profesionales. Sobre la parte de selección, de que las personas que se han inscrito un poco ver qué tipo de perfiles son los mejores, primero tenemos que tener un currículum, un currículum estructurado, un currículum que tiene que ser claro, con datos de contacto, todavía vemos muchos currículums donde faltan datos de contacto, donde lo que tenemos que ver es un poco cuál es la experiencia de la persona, cuál ha sido su recorrido, nos fijamos mucho también en los saltos profesionales que haya podido tener, tanto en cuanto a frecuencia, en cuanto a cambio de rol, que sea crecimiento vertical o crecimiento horizontal, sin demasiado poca, pero tampoco con demasiada información. Nosotros la media normalmente es en 10 segundos podemos saber si realmente un perfil lo vamos a leer más en detalle o si realmente lo tenemos que descartar, por lo cual esa información, sobre todo, pues muy clara sobre la experiencia tiene que ser rápidamente identificable. Sobre la parte de la parte de hunting, ahí lo que necesitamos, pues es que la gente, vamos a perfiles que son perfiles que están al día en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, como dije antes, un perfil claro, donde también entendemos con la información la más detallada posible, ¿vale? Pero siempre información clara, con datos y hechos, ¿vale? Y eso es un poco lo que nosotros nos estamos fijando, sabiendo que después cada posición realmente implica, pues que tengamos que bajar a otro tipo de detalle, pues si es una responsabilidad comercial para ver, pues qué tipo de países haya podido tocar, qué nivel de fluctuación haya podido generar. Es verdad que si esta información ya está disponible en la parte de, o curricular o en la parte, pues del perfil de LinkedIn, pues es muy importante, porque realmente después vamos a tener una entrevista muchísimo más centrada en aptitudes, ¿vale? Capacidades técnicas, pero también el perfil, pues el perfil más personal y motivacional del candidato. Capacidades técnicas, pero también el perfil, pues el perfil, pues el perfil, pues el perfil, nosotros nos centramos en cinco grandes verticales, lo digo muy rápidamente, tenemos un departamento de IT digital, donde pues ahí estamos muy centrado en la parte de Business Intelligence, Data Scientist, toda la parte de Cloud, toda la parte de Computing, toda la parte de Programadores, ¿vale? Esos son perfiles que están muy demandados ahora mismo en toda esa era, ¿no? De la transformación digital por parte de las compañías. También algo muy interesante la parte de Seguridad Informática, ¿vale? Que también es muy, muy demandada. Después tenemos una vertical, los perfiles de Finanzas, ¿vale? Donde ahí, pues buscamos, tocamos perfiles de Finance, Tax and Legal, Insuring, Accounting, pues donde buscamos un poco, pues, todo tipo de perfil, ¿vale? Que sea la parte de Banca, la parte de Editoría, la parte de Compliance, yo creo que más o menos la parte de Aguacia también estamos buscando bastante. Después tenemos una división, que es una división de Ingeniería. Dentro de la división de Ingeniería, pues lo que vemos son muchos perfiles técnicos, pero también muchos perfiles técnico-comerciales, ¿vale? Muchas empresas que ahora mismo, pues, con la recuperación están buscando esos perfiles de venta y también para el tema un poco de Export. Y la parte de desarrollo de negocio a nivel internacional. Después tenemos algo que está empezando a crecer en España, que es la parte de Interim Management, ¿vale? Lo estamos viendo. Está muy demandado y muy utilizado en otros países, pues sobre todo en Europa del Lorte. Y vemos que en España está empezando a llegar, ¿vale? Y eso es algo que nosotros estamos desarrollando muy fuerte. Y dentro de la vertical, que a mí me corresponde, que es la vertical de Sales & Marketing, tenemos, pues, la parte de Retail, mucho Store Manager, mucha gente de Trade, Trade Marketing. La parte de Gran Consumo, la parte de Bebidas, pues, estamos muy centrados en la parte de Export, Key Account Manager, Area Manager. Dentro de la parte de Pharma, ahí tocamos todo tipo de perfiles. Perfiles técnicos, perfiles de Marketing, perfiles de producción. Ahí te podría decir, desde un C.R.A., una persona de Market Access, podemos tocar, pues, Key Account Manager, para la parte de Medical Devices, por ejemplo. Hasta, pues, perfiles de operaciones dentro del sector Pharma, ¿vale? Y después, dentro de, también de la parte de Sales, tenemos algo muy orientado a la parte de Marketing Digital. Donde ahí, pues, sí que estamos viendo y viviendo esa transformación digital, que yo creo, de la economía, ¿no? En general, ¿no? Incluso dentro de la parte de Tejido Industrial. Donde estamos tocando, pues, los ya muy conocidos SEO, SEMS, Community Manager, la parte de Redes Sociales, la parte de Email Marketing, la parte de CRM. Pero también estamos viendo muchísimo empuje en las posiciones de Customer Experience, Customer Excellence, la parte de, la parte, muchísimo más central, la parte de Analytics, tanto para la parte In-Bank como Out-Bank. Pues, esos son perfiles que están ahora muy, muy demandados, en el cual, pues, todavía no tenemos tanto profesionales como los demandados. Sobre el MIM, yo creo que es muy importante porque nos da una cercanía y un conocimiento, también, pues, tanto de los alumnos, ahora mismo del propio ESIC, como de los alumnis, ¿no? Nosotros, pues, no sabíamos exactamente qué tipo de perfil o qué tipo de público íbamos a ver hoy y hemos visto, pues, un público realmente muy dispar y muy interesante, muy rico en cuanto, pues, hemos visto gente de 28, 29 años que se estaban buscando un poco, pues, qué orientación darle a su carrera. Eso es muy interesante porque ahí estamos hablando de personas con lo que más les importa, que es el recorrido profesional, qué carrera van a hacer. Entonces, yo creo que siempre es un honor, ¿no?, que depositen su confianza en nosotros para que les podamos echar una mano e intentar, pues, despejarles, ¿no?, las dudas que puedan tener sobre el mercado laboral en España, pero también a nivel extranjero. Y, pues, después hemos visto, pues, profesionales, gente que están ahora mismo trabajando en transición profesional, que han visto también, pues, que a través de los másteres de la escuela, pues, tienen una manera, pues, de recentrarse o de cambiar dentro de la parte, dentro de un poco de sector, ¿no?, y personal, pues, que están ahora mismo, pues, buscando este cambio. Entonces, pues, ha sido muy interesante. Gracias.